Estamos ante el final de Pedro Sánchez del sanchismo, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar no sólo estas versiones diferentes, no sólo vamos a poner al desnudo los engaños de estas personas sin escrúpulo, extremadamente peligrosa que han tomado el poder para beneficiarse de lo que es público y mantener una serie de redes criminales con el fin de beneficiarse o beneficiar a terceros que a la postre le mantienen. En el poder, sino que además al final del vídeo te daré la versión psicológica, lo más importante de este vídeo lo tienes al final, donde te hablaré cómo hemos podido llegar a esto, cómo ha llegado Pedro Sánchez a esto, cuáles son las dinámicas del poder que hace que una persona consiga ser sostenida a ultranza por parte de un grupo de acólitos que le mantienen, incluso cuando la evidencia demuestra que sus relatos y sus mentiras no se sostienen. ¿Cómo pueden haber llegado a tener tanto poder y tanta fuerza e influencia unas personas que en el fondo no son más que maleantes, malhechores, criminales, mentirosos, embusteros, con amplios rasgos de psicopatía y narcisismo, y que han logrado manipular a tantas personas para escalar en las estructuras de poder y hacerse, no sólo con un partido político, sino además con un entero gobierno y un entero país? Todo esto atiende a unas dinámicas sociales, psicológicas, que se dan en todo tipo de grupos sociales, se dan también en las empresas y en las organizaciones, tanto es así que te habrás preguntado si lo has presenciado alguna vez, ¿cómo puede ser que ese directivo se haya rodeado de los peores y nadie es capaz de echarlo de la empresa por todas las tropelías que está cometiendo? Sucede también en las organizaciones, ¿verdad? Sucede porque esto atiende a una estrategia que te voy a desvelar al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. ¿Y cómo consigue esto Pedro Sánchez? Creando redes clientelares, redes de dependencia. Dependencia positiva o dependencia negativa, es decir, extorsión. La dependencia positiva se genera a través de la creación de relaciones, de dependencias basadas en la recompensa, es decir, yo estoy contigo porque sé que estando contigo voy a recibir de ti aquello que nadie me puede dar. Bien, quédate con este pensamiento, ¿vale? Y luego la red de extorsión negativa, de dependencia negativa que es la extorsión, yo estoy contigo porque de no estar contigo estaría en la mierda. Se revelaría o se desvelarían todas mis tropelías, todos mis delitos y entonces tendría grandes problemas. Bien, Pedro Sánchez es un profesional a la hora de establecer redes de este tipo. Y es por eso que se rodea de dos tipologías de personas. Si una persona quiere obtener poder dentro de una estructura organizacional, para conseguirlo y para crear este tipo de relaciones, tiene que enfocarse en dos tipologías de personas. Los mediocres y los delincuentes. Quiere decir que todos los que rodean a Pedro Sánchez o son mediocres o son delincuentes. A ver, quiero pensar que gente como Pilar Alegría, Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero, no lo sé, Francina Armengol tampoco, pero toda esta gente son unos mediocres. Son gente que, si no están con Pedro Sánchez, no pueden estar en ningún lugar. Por tanto, recuerda la frase que te he dicho, manténla ahí. Yo voy a estar contigo porque solo contigo puedo obtener aquello que nadie me puede dar. La gente mediocre, al final, va a convertirse en acólitos de gente con poder. ¿Por qué? Porque de esa gente reciben todo aquello que no pueden obtener por sus propios méritos, por así decirlo. Y este es el grupo de incondicionales que le van a bailar la música siempre porque saben que aquello que tienen con él no lo pueden tener con nadie. Entonces, dentro de lo que es su mediocridad, están dispuestos a hacer lo que haga falta para sostenerle porque si le sostienen, se sostienen a sí mismos. Y lo mismo pasa con los criminales, terroristas, bildu, independentistas que han dado golpes de estado, amnistías, indultos. Esto luego se hace también a nivel internacional. Reconocimiento de Palestina, inmigración ilegal. Toda esa gente que son ilegales, que muchos son delincuentes, ¿saben qué? Si están con Pedro Sánchez, tienen ventajas. Porque tienen amnistiadas, indultadas, contenidas sus penas u obstruidas las investigaciones que le pueden conllevar a ciertas penas. Por tanto, esta gente va a estar dispuesta a hacer lo que haga falta para mantener a Pedro Sánchez. Lo mismo pasa a nivel de redes periodísticas. Se rodea de los mediocres y les paga una barbaridad. Mira a Broncano, mira a Silvia Enchaurrondo y ahora mira a todos los periódicos y cabecera periodística que quiere mantener a su alrededor con esta ley de regeneración, a través de la cual quiere distribuir el dinero de publicidad del estado, ¿vale? Ahí tendremos a Ignacio Escolar, tendremos a Ferreras, tendremos a Ana Pastor, ¿eh? Fíjate, toda esa gente va a beber precisamente de las prebendas de Pedro Sánchez. Ahí tenemos entonces a mediocres que están untados hasta el cuello y que, vamos, no van a dejar de sostener a Pedro Sánchez y, por supuesto, criminales. Es más, si los mediocres, si consigue que los mediocres en ese afán de sostenerles son capaces de realizar algún tipo de crimen o delito, mejor. ¿Por qué? Porque él va a ser el primero en que se va a enterar. Él va a ser el poseedor de una información con la que al final va a generar esa dependencia. Yo sé de ti cosas que nadie sabe. Si tú dejas de sostenerme, te vas a ir a la mierda, ¿no? Este básicamente es el chantaje de la condición implícita de todas las relaciones clienterales que ha sido capaz de crear Pedro Sánchez. Relaciones con gente que, además, ha demostrado por su mediocridad o por su delincuencia estar dispuesta a realizar acciones al margen de la ley o en el límite con la ley. Y, por tanto, habiendo demostrado esto, muy sencillo, no van a tener escrúpulos morales a la hora de sostenerle a ultranza. Claro. Y esto es el motivo por el cual, muchas veces, en algunas organizaciones, los mandos con más poder se rodean de los peores. Se rodean de mediocres y se rodean de la gente que utiliza artimañas, de la gente que delinque. ¿Por qué? Porque al delinquir le está demostrando que no tiene escrúpulos. Y si consigue generar una red de dependencia con esas personas, esa persona, como no tienen escrúpulos, serán las primeras en defenderles y estar dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso actividades ilegales con el fin de defenderle. Y así es como ha funcionado Nicolás Maduro en el poder. Maduro está rodeado también de mediocres y está rodeado de delincuentes. Fidel Castro le pasó lo mismo. Gustavo Petro. Estamos hablando de que todo esto atiende a un sistema que utiliza los recursos psicológicos dentro de las organizaciones de personas con el fin de explotar una serie de mecanismos sociales para conseguir acaparar el poder, trepar por las estructuras organizativas y finalmente, cuando se llegan a los puntos de mayor poder, cambiar a las personas, premiar a los mediocres, premiar a los delincuentes con el fin de generar dos círculos a su alrededor de protección de personas que estarán dispuestas a hacer para el gran líder que les da aquello que otros no les dan, ya sea protección o ya sea prebendas, y que entonces harán todo lo posible para mantenerlo en un futuro. Así funciona Pedro Sánchez. Así como Pedro Sánchez ha llegado al poder del Partido Socialista Obrero Español, sirviéndose de gente presunto delincuente como, por ejemplo, el mismo José Luis Ábalos, pero delincuentes que a la postre, emborrachados de poder, se han excedido y ahora sí que han pillado. A Pedro Sánchez que, llegado a la unción extrema, ahora va a tener que pedir clemencia. Se encuentra ante la necesidad de pedir la extrema unción. Hasta aquí ha llegado mi vídeo. Espero haberte explicado de una manera clara cómo funcionan estos mecanismos psicológicos, haberte dado demostración de todos los mediocres y todos los delincuentes que le han sostenido, le sostienen, lo has visto en estos vídeos. Y, bueno, con esto te dejo en los comentarios que me cuentes qué es lo que opinas tú. Al respecto, ¿conocías ese mecanismo? ¿Conoce a alguien que lo ha aprovechado en su empresa, en su organización? ¿Conoces a alguien víctima, precisamente, de estos círculos de poder? ¿Has presenciado alguna situación similar? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!